Bueno, yo como amigo número uno de la amapola y también amigo número uno de la familia de la amapola, o sea, ustedes, me gustaría proponer un brindis por la amapola porque ya está cumpliendo, ya cumple 24 años de edad, ya llevo más de 10 años conociéndola. Ahora, fíjense, desde el colegio la llevo conociéndola dos años antes de que yo terminara cuarto medio, así que por eso quisiera proponer un brindis por la amapola porque yo, porque, y además al resto de la familia también llevo harto tiempo conociéndola desde la época en que yo era compañero de colegio de ella, Así que por la amapola y además que está de cumpleaños, quiero proponer un salú. ¡Salud! 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 Y una cosa, mis colegas de YouTube van a ver este discurso. ¡Ah! ¡Ya me asustí! ¡Ara, like! ¡Chao! 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 ¡Chao!